Hola chicos, bienvenidos a un nuevo videotutorial. En este corto videotutorial les enseñaré a cómo agregar la red de Solana en su billetera de Metamask, paso a paso. Es bastante sencillo de realizar todo este proceso, solo vamos a tener que utilizar un software o una extensión que se llama Solflark. Esta aplicación solo funciona en las extensiones de Google Chrome, entonces tienes que tener un dispositivo que acepte esta versión de Google Chrome para poder tener la instalación. Y bueno, una vez estemos aquí en Solflark, vamos a darle a continuar. Como ven, es una forma de agregar la red de Solana en su billetera de Metamask, que te permite obtener todos los datos y demás. Entonces vamos a pasar el tutorial que nos da Solflark, haciendo clic en continuar de forma repetida hasta que nos diga instalar billetera o conectar con la billetera. Entonces cuando estemos allí, pues conectaremos nuestra billetera de Metamask a esta aplicación y esta forma de poder tener Solana en Metamask. Como ven, aquí apareció, conectar a Metamask y nos va a aparecer toda la información necesaria dentro de nuestra billetera de Metamask. Aquí ven, sale el software de aviso de tercera persona o de tercera parte, mejor dicho, lo aceptan y como ven, pide la autorización de conexión o el permiso de conexión con la aplicación. Solflark. Entonces aquí vamos a darle a conectar y una vez conectado, como ven, dice requiere instalación y dice poder administrar cuentas de Solana. Permitir que los websites estén directamente en la red de Solana y en la billetera de Solana, en los activos y demás. Entonces acá procedemos a instalar una wallet de Solana dentro de Metamask. Como ven, dice ahora instalación completada, es algo bastante rápido. Y para verificar todo este proceso, simplemente tenemos que dirigirnos a nuestra billetera, ¿verdad? De Metamask, haciendo clic acá o directamente en las extensiones. Como ven, acá podemos buscar la información, haciendo clic en Metamask y luego haciendo clic en el icono superior derecho que son estos tres puntitos y dándole acá a Snaps. Y acá está la información de la wallet de Solana. Como ven, aquí tienen el sitio web, etcétera, la versión, el origen de la instalación, etcétera. Pueden también removerla o desconectarla de su billetera y listo. Si tienen alguna duda sobre cómo conectar la red de Solana en su billetera de Metamask, pueden dejarla abajo en los comentarios. De igual manera, cualquier otra duda que tengan. Gracias.